Este mes de febrero queremos encender una luz, la luz de la esperanza de que pronto todo estará mejor, la luz de la conciencia, de ser responsables y cuidarnos los unos a los otros, que esta luz ilumine nuestras vidas, que esta luz sea oración por nuestros enfermos, que sea oración por todo el personal de salud que ha estado al frente en esta gran batalla, desde hospitales, clínicas y consultorios. Este mes te invitamos a encender una luz en tu hogar y oremos por todos nuestros enfermos y por aquellos que día con día velan por su salud. Jornada Mundial del Enfermo, Pastoral de la Salud, Dios Existe Tepic.